Y seguimos con más reacciones. La otra cara de la moneda y es que la localidad vecina de Almodóvar del Campo, el PP y José Lozano, siguen gobernando un año más. La candidatura del Partido Popular obtenía 2.191 votos, lo que supone el 54,40% del apoyo vecinal. El Partido Socialista fue la segunda fuerza política obteniendo 1.497 votos y Unidas o Izquierda Unida Podemos obtuvo un 6,07% y 240 votos. La traducción de estos resultados para esta legislatura 2019-2022 es que el Partido Popular tendrá ocho concejales en el Pleno Municipal. El Partido Socialista mantiene sus cinco idiles y desaparece Izquierda Unida. Les mostramos a continuación la entrevista con el ganador de las elecciones municipales en Almodóvar del Campo. Ocho concejales, ni más y menos. ¿Esperaba el alcalde este resultado? Pues la verdad que no. El alcalde quería la mayoría absoluta y para seguir gobernando, para seguir con el proyecto de este equipo de gobierno, de este grupo, de este grupo de personas que trabajan por su pueblo, del Partido Popular en Almodóvar del Campo. Ocho concejales, pues ha sido un éxito. Yo creo que han sabido recompensar los ciudadanos el trabajo que se ha hecho durante ocho años que llevo ya en la Alcaldía, y bueno, trabajaré otros cuatro años por mis ciudadanos, que es lo que importa. Y bueno, también seguiremos contando, imagino también, con el apoyo de la oposición. Hombre, yo le pido a la oposición que apueste por Almodóvar. Si apuesta por Almodóvar, pues apostará por seguramente tener mejores resultados en las próximas elecciones. Yo creo que en este caso se tiene que trabajar por el pueblo y no ponerle obstáculos y zancadillas. Yo espero contar con el apoyo y creo que los resultados de la Junta así lo confirma. Va a ser el Partido Socialista quien va a gobernar y entonces yo le pediría al Partido Socialista que haga ese tipo de gestiones con la Junta para, por ejemplo, tener la depuradora de aguas residuales en Almodóvar del Campo. Alcalde, seguro que esta victoria no la va a olvidar jamás porque además coincide con la apertura de ese año jubilar de San Juan de Ávila. Lo he dicho anteriormente, creo que es un año, un año, un momento este histórico porque como tú acabas de decir, es el momento de una fecha muy importante para todos los que nos sentimos de Almodóvar, como es la apertura del año jubilar, ese año jubilar con motivo del 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila y del 50 aniversario de la colonización de nuestros santos. Creo que es un motivo de orgullo y hoy precisamente es el año donde el Partido Popular se respalda con estos ocho concejales. Yo creo que es un respaldo que nos han dado los ciudadanos y desde aquí vuelvo a reiterar las gracias a los mismos. ¿Cómo lo va a celebrar el alcalde? Soy una persona, no soy persona de celebración, es decir, yo creo que hay que seguir trabajando y la celebración es que yo mañana me voy a ir temprano a dar mis clases. Estaré a las ocho y media en el instituto y tengo clase a las nueve y veinte con mi primero de bachillerato de ciencias sociales y seguiré trabajando como lo que he hecho hasta ahora. Creo que lo más importante en este... Estoy feliz, estoy contento, pero no soy hombre de celebración. Yo creo que lo más importante es pensar en los ciudadanos, pensar en el trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Un último mensaje a todos tus paisanos. Pues el mensaje, que sigan confiando en José Lozano y su equipo, que vamos a seguir trabajando por ellos, que son los más importantes que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena. A vosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.